Primer premio Silla de Oro 2017 dotado con 3.500 euros, Amparo Isabel, Heredia Reyes, La Repompilla de Málaga. Quiero darle las gracias a todo el mundo, no me quiero dejar a nadie, a todo el mundo. A mi compañero Kiki, que es mi mano derecha, que es el que siempre viene conmigo a todos lados. Muchas gracias Kiki, de verdad, de corazón. Sabes que te quiero un montón. Hoy hemos disfrutado del flamenco, hoy hemos vivido con intensidad lo que significa. Y quiero decirles que el Ayuntamiento de Legares va a seguir programando actividades de este tipo, porque el flamenco no solo es cultura, es parte fundamental de la cultura española. Decir que es un orgullo contar en Leganés, sobre todo en La Fortuna, que es donde nació la Silla de Oro hace 24 años, contar con un concurso tan importante como es este, ya que es el tercer concurso más importante de España y el primero de la Comunidad de Madrid. Si tú quieres una estrella, yo te amo. De Badajo, yo me he venido, yo me he venido de Badajo, con mis niños de la mano, que es lo que es Camelo yo. De Badajo, yo me he venido, yo me he venido de Badajo, que es con mis niños de la mano, que es lo que es Camelo yo. Que es Camelo yo. Sí, loca, de camino y viaje, cuando la llamo, que viene, que no te quiera. Con este pobre corazón Dale esperanza y no te irán Hay una novia de Rintintinti Se la cajó el mandí Y no lo quiere recoger Porque está tu novia aquí Rintintintinti Rintintinti 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 Cásimosita Cásicaso Que ya no te quiero Tengo mi casa Que tengo mi casa Tengo mi casa Que ya no te quiero Tengo mi casa Y yo te caí, que yo te caí Este premio me lo llevo yo esta noche Pero que es de mis compañeros De los que están aquí hoy conmigo Y de los que han pasado por aquí En estas últimas semanas Muchas gracias Ay si morena la cebada, moreno el trigo Negrito solo so, donde me miro Quédale con el ay, con el ay, con el atao Quédale con el ay, con el ay, con el atao Quédale con el ay, con el ay, con el atao Quédale con el ay, con el ay, con el atao Me gusta vivir a engranar, porque me gustan a mí Las campanas de la alhambra, que cuando me voy a dormir Que en las campanas de la alhambra, que cuando me voy a dormir Que en las campanas de la alhambra, 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 que en las campanas de la